Centenares de conductores de Uber y Volt protestan este viernes en Portugal para pedir una revisión de las tarifas que aplican estas empresas de transporte, así como la ley que regula este sector para mejorar sus condiciones salariales y laborales. Los trabajadores de este gremio, conocidos en Portugal como transportes individuales de pasajeros en vehículo descaracterizado, concentrarán sus manifestaciones en diferentes puntos del país, como Lisboa, Coimbra y Faro. La principal manifestación ha sido convocada en la capital, donde cerca de 200 vehículos han limitado la circulación en parte de la Avenida de Libertade desde primera hora del día y donde planean permanecer 24 horas. Según el vicepresidente de la Asociación Nacional del Movimiento TVD, Pedro Jordao Filipe, en Portugal se han emitido cerca de 68.000 licencias para conducir esta clase de vehículos y de estos, cerca del 80% dependen de este servicio para sustentar su economía familiar.